Job 2. La salud de Job es destruida. A. El segundo acto de la escena celestial. 1. 1 a 3. Dios se jacta nuevamente de su siervo Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? A. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Esto nuevamente indica que Satanás y ciertos seres angelicales, tanto caídos como fieles, tienen un acceso abierto a la presencia de Dios en el cielo. B. Y dijo Jehová a Satanás. El diálogo registrado aquí era completamente desconocido para Job. Aunque tal vez, si él fue el autor del libro, en un momento posterior Dios le reveló esta conversación celestial detrás de escena. I. De rodear la tierra y de andar por ella. Ciertamente como Job todavía retenía su integridad, así Satanás su vanidad, alardeando de que ahora venía de visitar su propiedad. Tra. C. Que todavía retiene su integridad. Hasta este punto, este segundo diálogo registrado siguió el mismo patrón que se muestra en Job 1, 6-8. Dios usó la repetición para inculcarle a Satanás la futilidad de su primer ataque contra Job. I. Que todavía retiene su integridad. La idea indica un fortalecimiento del agarre que ya tenía. Sneak. D. Aún cuando tú me incitaste contra él, esto muestra que tanto Dios como Satanás entendían que el ataque sólo podía venir a Job porque Dios lo permitía. Aunque Dios no envió activamente a los abeos, a los caldeos, al fuego o al viento. Sólo pudieron ir con su permiso. I. Para que lo arruinara sin causa, la idea no es que la causa estuviera ausente ni en Dios ni en Satanás. Ambos tenían algo que querían probar y establecer en todo el relato. I. Sin embargo, no había causa pecaminosa en Job que provocara las calamidades que le sucedieron. II. 4-6. La respuesta de Satanás. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, más guarda su vida. Ah, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás aquí afirmó que Job no maldijo a Dios sólo porque temía que si lo hacía, traería un castigo personal de parte de Dios. Satanás argumentó que el problema con los ataques anteriores era que ninguno de los ataques anteriores tocó a Job directamente, sino sólo las cosas cercanas o fuera de Job, su familia y sus posesiones. I. En la cultura antigua de Job, piel por piel, era un término de trueque que significaba cambiar una piel por otra. El diablo está acusando a Job de estar dispuesto a arriesgar la piel de sus hijos y ganado para proteger su propia piel. 2. Cualquier piel por la suya, el ganado, los sirvientes, los hijos, de todos se puede separar fácilmente para salvarse a sí mismo en una piel completa, para mantenerse completo. 3. Cuando llegó el momento, Abraham traicionó a su esposa para salvar su vida. David abandonó su cordura para salvar su vida. 4. Pedro negó a Jesús para salvar su propia vida. Ciertamente hay algo de verdad en la afirmación, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. 5. Ve, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás insistió en que si el ataque fuera hecho contra. 6. Job directamente, si alguna calamidad cayera sobre el cuerpo de Job, entonces Job ciertamente blasfemaría contra Dios. 7. Y, Satanás sugirió a Dios una nueva prueba para Job. 7. Sufrimiento físico. 8. El dolor puede debilitar nuestra resistencia y hacer que todo se vea y se sienta peor de lo que realmente es. 9. Más de una persona ha resistido la tragedia solo para desmoronarse bajo la embestida del dolor. 9. Lawson. 10. 2. Es la estimación perpetua del diablo sobre la humanidad, de que la carne es suprema. 10. Morgan. 10. C. Él está en tu mano, más guarda su vida. Con esto Dios nuevamente bajó el cerco que protegía a Job, pero no lo eliminó. A Satanás se le dio mayor permiso para atacar a Job, pero no un permiso ilimitado. 10. B. Job sufre aflicción y muestra integridad. 11. 7 a 8. Job es afligido con dolorosas y repugnantes llagas. 11. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 12. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. 13. Ah, hirió a Job con una sarna maligna. 14. Esta enfermedad que vino sobre Job tenía el propósito específico de llevar a Job a una desesperación tan grande. 15. ¡Qué maldijera a Dios! 15. No nos sorprende que el ataque contra Job fuera severo, sarna maligna y masivo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 15. Y, nuevamente somos desafiados a ver que Satanás tiene el poder de atacar a la humanidad en formas que tal vez antes no percibíamos. 16. Anteriormente, vimos que Satanás podía inspirar a otros a atacar a Job, Job 1 a 14, 1 a 17, 17. Y podía dirigir una calamidad natural como un ataque contra Job, Job 1 a 16, 1, 18-19. 16. Ahora, vemos que la enfermedad y el sufrimiento físico podían venir contra Job como un ataque de Satanás. Otro ejemplo de esto está en Lucas 13, 17, donde Jesús reveló que una mujer que había sido afligida durante 18 años en realidad era afligida por un espíritu, un espíritu de enfermedad y estaba atada por Satanás a su condición. 16. Se ha debatido la naturaleza exacta de la dolencia de Job. 17. Algún tipo de dermatitis aguda que se extiende por todas partes y desarrolla infecciones. 17. Con piel oscurecida, Job 30 horas y 28 minutos, y descamación, 30 horas y 30 minutos, y pústulas en constante erupción. 17. 5b. Manifestaría el prurito y la purulencia resaltados en el 2-7. 17. Anderson. 3. Una de las maldiciones que Dios prometió a un Israel desobediente fue, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas ser curado. Deuteronomio 28 horas y 27 minutos. Esta muy bien puede ser la misma aflicción que padeció Job. Nos recuerda también que Job tenía todas las razones para sentirse maldecido por Dios, y también dio esa impresión a los demás. 4. Cualquiera que sea el diagnóstico exacto de la condición de Job, en conjunto, sus problemas médicos fueron significativos. Otros pasajes del libro de Job nos cuentan más de lo que sufrió Job. 5. Dolor intenso. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. Job 30 horas y 17 minutos. 5. Piel descamada y oscurecida. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Job 30 horas y 17 minutos. 6. Llagas llenas de pus. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. 6. Mi piel hendida y abominable. Job 7. 5b. 7. Anorexia. 8. Emaciación. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Job 19. 20. 9. Fiebre. Y mis huesos arden de calor. Job 30. 30b. 9. Depresión. Abomino de mi vida. No he de vivir para siempre. Job 7. 16. Y mis entrañas se agitan, y no reposan. 10. Días de aflicción me han sobrecogido. 10. Ando ennegrecido, y no por el sol. Job 30. 27-28. Llanto. Mi rostro está inflamado con el lloro. Job 16. 16a. Insomnio. Cuando estoy acostado. Digo. Cuando me levantaré. Job 7. 4. Pesadillas. Entonces me asustas con sueños, y me aterras con visiones. Job 7. 14. Aliento pútrido. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Job 19. 17. Dificultad para respirar. No me ha concedido que tome aliento. Job 19. 18. Problemas de visión, y mis párpados entenebrecidos. Job 16. 16b. Dientes podridos. He escapado con solo la piel de mis dientes. Job 19. 20. Apariencia demacrada. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Job 2. 12. Llagas inflamadas y dolorosas sobre todo su cuerpo. Sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2. 7. Comezón intensa. Para rascarse con él. Job 2. 8. Esta condición duró meses. Quien me volviese como en los meses pasados. Job 29. Dos y así he recibido meses de calamidad. Job 7. 3. B. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Job lidió con su dolorosa aflicción lo mejor que pudo y luego se sentó en un lugar de lamento. En medio de ceniza probablemente significa en el basurero de la ciudad. Donde se quemaba la basura. Job se sentó en un montón de cenizas. Y tomaba Job un tiesto. En parte para aliviar el picor que le causaban las úlceras. Y en parte para exprimir o quitar esa materia purulenta que estaba debajo de ellas o fluía de ellas. Y era la gran causa de su tormento. Paul. 2. Aunque algo desagradable, las cenizas. Eran quizás el lugar más estéril en el que podía sentarse un hombre con llagas. Ese aspecto puede ser solo una coincidencia. Pero los antiguos, en la práctica, pueden haberlo encontrado físicamente ventajoso. Sneak. 2. 9 a 10. Job mantiene su integridad ante su esposa. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ah, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa de Job se ha convertido en un ejemplo proverbial de una esposa cruel, insolidaria y de lengua afilada. Sin embargo, se debe hacer alguna concesión, considerando sus pérdidas en los días anteriores. Ella también. Perdió a sus hijos y su riqueza y no debería ser juzgada con demasiada dureza. Y, la septuaginta pone más palabras en la boca de la esposa de Job. Hasta cuando resistirás y dirás, he aquí. Persevero aún un poco de tiempo aguardando la esperanza de mi liberación. Porque he aquí, tu memorial ha sido cortado de la tierra. Incluso tus hijos y tus hijas, las punzadas y dolores de mi vientre, que en vano llevé con pesar. Y aunque tú te sientes a pasar las noches al aire libre entre la corrupción de los gusanos, y yo sea una errante y una sierva de lugar en lugar y de casa en casa, esperando la puesta del sol, para que yo pueda descansar de mis trabajos y mis dolores, que ahora me acosan. Ahora maldice a Dios y muere. Citado en Bollinger. 2. Ella no puede soportar ver a su esposo sufrir así. Su corazón, ya destrozado por la pérdida de sus diez hijos, ahora está sin esperanza. Ella está diciendo, maldice a Dios y también te matará a ti. Entonces puedes escapar de este dolor. La muerte sería mejor que esto. Lawson. 3. Maldice, dice ella, adiós y muere. Deja el inútil servicio de este Dios, que te ha dejado en un destino tan inmerecido. Déjalo y abandona la vida, una vida a la que ya no le queda nada por lo que valga la pena vivir. Bradley. 4. Sin embargo, la implicación de sus palabras. Aún retienes tu integridad, es que ella había abandonado su integridad. El objetivo de Satanás en sus ataques contra Job era sacudir a Job de su posición. Fracasó con respecto a Job, pero tuvo éxito con respecto a la esposa de Job. Job debe haber estado muy dolido, tanto por las palabras necias de su esposa como por su propia fe quebrantada. Su copa parecía llena. Todavía es posible otra vuelta del bastidor, por así decirlo. No se le libra de ello. De la única parte humana de la que aún podría haber llegado el consuelo, solo llega una burla vulgar y una sugerencia de desesperación. Bradley. Hube sin saber la limitación que Dios había puesto sobre el acusador. La esposa de Job en este punto diagnosticó la enfermedad como incurable y le recomendó que maldijera a Dios y muriera. Sneak. Ve, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esta fue una reprensión sabiamente redactada para la esposa de Job. No. La acusó de ser una mujer fatua, sino de hablar como cualquiera de las mujeres fatuas. Él indicó que esto no era normal en ella. Y él no la llama malvada, simplemente necia, es decir, falta de discernimiento. Ella piensa que Dios ha tratado mal a Job y merece una maldición. Job no encuentra nada malo en lo que le ha sucedido. Anderson. Dos, Mason comenta sobre la estrategia de Satanás aquí. Él siembra conflictos y logra que la pareja se enfrente. Ella ridiculiza su religión y él la llama fatua. Se establece un grado de alienación en el que, solo en sí mismo, muy probablemente habría sido la peor prueba por la que estos dos habían pasado en su vida de casados. ¿Se recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job nuevamente muestra su sabiduría en esta respuesta. Reconoció que Dios no nos debe el bien. Él lo da como un regalo que debemos aceptar. En consecuencia, si nos llega la adversidad, somos sabios al ver que incluso en la adversidad puede haber un regalo que debemos recibir. Y le daremos nosotros, pobres gusanos, leyes a nuestro supremo Señor y Gobernador, ¿y le obligaremos a bendecirnos y favorecernos siempre y a nunca afligirnos? ¿Y acaso esas grandes, múltiples y prolongadas misericordias, que de vez en cuando Dios nos ha dado libre y misericordiosamente, no nos compensarán estas breves aflicciones? Paul D. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta es otra declaración notable para el crédito de Job. No pecó en su respuesta ni a su Dios ni a su esposa. Y, en todo esto es una declaración amplia, lo que significa que hasta este punto, Job no había pecado en absoluto en lo que había dicho. Es importante notar esto, porque algunos dicen que estas calamidades cayeron sobre Job debido a una confesión negativa que hizo, supuestamente registrada en Job 1 a 5 y en Job 3 a 25. Esta declaración deja en claro que no pecó Job con sus labios, ciertamente no en el sentido de una confesión negativa. 3, 11 a 13, El consuelo de los amigos de Job Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildatsuitá y Zofarna Amatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ah, y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildatsuitá y Zofarna Amatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar. Este pasaje presenta a tres notables amigos de Job. Sus nombres eran Elifaz, Bildad y Zofar. Estos hombres vinieron a Job en su hora de necesidad. Y, porque habían convenido en venir juntos. El hecho de que habían convenido ir demuestra que ya eran conocidos y pensaban que sería mejor ir juntos. Anderson B, para condolerse de él y para consolarle. Su objetivo previsto era bueno y noble. Vinieron para estar con él, venir, para compartir su dolor, para condolerse de él y para llevarle algo de alivio a Job, para consolarle. C, no lo conocieron. Las llagas dejaron a Job con una apariencia horrorosa y desfigurada. Al ver a Job, sus tres amigos instantáneamente se llenaron de dolor y luto como si alguien hubiera muerto. Y, cuando se acercaron y alzaron la mirada y vieron el cambio que la enfermedad y la miseria habían obrado en su forma y rostro, los horrores del espectáculo se apoderaron de ellos. Bradley Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra. Esta fue una muestra maravillosa de consuelo y causa común con Job. Ellos compartían su estado afligido, actuando como si estuvieran igualmente afligidos. No ofrecieron ninguna declaración excepto por su presencia compasiva. Y, siete días y siete noches era el tiempo habitual de luto por los muertos. Génesis cincuenta horas y diez minutos. Un Samuel treinta y uno horas y trece minutos. Y por lo tanto apropiado tanto por los hijos. De Job, que estaban muertos, como por el mismo Job, que en cierto modo estaba muerto en vida. Paul Dos. Después de este punto en el libro de Job, comienzan treinta y cinco capítulos de discusión entre Job y sus amigos. Sin embargo, toda esa discusión debe ponerse en el contexto del amor y la preocupación genuinos que estos amigos tenían por Job. Y en cierto sentido se ganaron el derecho a hablar por su muestra sacrificial de compasión. Tres. Si bien es cierto que Job sufrió más a manos de estos amigos en última instancia que por los ataques del enemigo, se debe reconocer algo de la bondad de los hombres. Son dignos de admiración porque vinieron a Job. Son dignos de admiración porque lloraron por y con Job. Son dignos de admiración porque se sentaron en silencio con Job durante siete días. Son dignos de admiración porque tenían la mejor intención para Job y fueron persistentes en querer y hacer lo que pensaban que era mejor para Job. Son dignos de admiración porque expresaron su opinión sobre Job y su condición al mismo Job, en lugar de hablar de él con otros. Cuatro. Creían que estaba sufriendo por delitos graves y viéndolo sufrir tanto. No quisieron aumentar su angustia con invectivas o reproches. Job mismo rompió el silencio primero. Clark. V. Dejamos a Job y sus amigos sentados en silencio. Hay calma a su alrededor, pero sentimos que el aire es pesado y que hay una tempestad en el cielo. Oiremos el estallido de la tormenta y el retumbar del trueno la próxima vez que nos encontremos. Brightly. Mi nombre es The Meme. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es TheMeme.es.tl